¡El sweep! ¡La electricidad! ¡La plancha! ¡La plancha! ¡Todo está aquí! ¡Con el mapa! ¡Con el mapa que sirva el arroyo! ¡Saltaste el mapa y no pudiste tomar más comida! ¡Hasta las montañas! ¡Tuviste por lo mejor que este no podía ser posible! ¡Este es el verdadero mapa hacia el Dorado! ¡Qué recogió el amor! ¡Qué barbaridad! ¡Ah, por favor! ¡Nada de por favor! ¡No la crean que no se cumpla ni por un millón de pesetas! ¿Tampoco por unos cien millones? ¡Sí! ¡Solo tres días! ¡El Dorado es la ciudad de hoy! ¡Explicate que abre! ¡Abriré! ¡Suelve relajante! ¡Y es apasionante cuando se pesca un pez enorme y muy cargoso! ¡La senda que abriré! ¡Abriré! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Un caballo me mordió el fracero! ¡Pssst! ¡No, no, no! ¡Aquí estoy! ¡Esto es un pez enorme y muy cargoso! ¡Si es mucho! ¡Agriciz! ¡¡También te trabo con habla creativa! ¡Bienjor! ¡¡Buena a ta 위해서! ¡idas! ¡Se AFRLINTO y ME SERÓ! Y todo se verá en el caprino ayer. Y todo se verá en el caprino.